Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. Hoy un nuevo video tutorial y gameplay en el cual les vamos a enseñar a cómo conseguir la medalla tiro certero en partidas de BR Alcatraz. Bueno, la medalla tiro certero, primero que nada, pues nos vamos a ir a partida, ¿sale? Nos vamos a ir a partida y vamos a iniciar una partida así, en la de Alcatraz. Bueno, medalla, sí, medalla, tiro certero significa hacer 5 bajas con headshot, pero sinceramente no sé si las bajas con headshot serían seguidas o hacerlas en diferentes puntos, o sea, conforme se vaya dando lo que es la partida. Así que vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita, bueno, creo que para mi zona no hay nadie, ok. Ok, 5 bajas con headshot, no dice con cualquier arma, yo supongo que debe ser con cualquier tipo de arma, así que vamos allá. Aquí, raza. Lo bajé de headshot. Ahí tenemos una. Ahí tenemos una baja, una baja, ¿eh? Vamos a intentarlas hacerlas seguidas, sinceramente no sé si vale. Seguidas las bajas, acá está otra man. ¿Qué vamos a intentar? Segunda baja creo headshot. Sí, por acá, 5 bajas, se lo quito. 3 bajas a headshot, llevamos, ojo, ahí ya cayó otro. 3 bajas a headshot, vamos, 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 quitamos este. 3 bajas a headshot. 4 bajas a headshot. 4 bajas a headshot. Oh, 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 oh. No fue baja headshot. Aquí está este otro. Listo, 5 bajas a headshot. 5 bajas a headshot, papo, ¿eh? Estamos las 5 bajas a headshot, entonces vamos a... Sí, mira, así nos contó, dice, conseguir la medalla de tiro certero en partidas de R. Entonces tú, en toda la partida, simple y sencillamente tienes que hacer 5, 5 bajas con a headshot. Es lo único que tienes que hacer, ¿sale? 5 bajitas a headshot y completarás. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!